A medida que se acerca al mes de noviembre, se intensifican las batallas electorales con miras a las elecciones de medio término, en las que el Senado y la Cámara de Representantes podrían cambiar de control. Para estos comicios, el voto hispano es clave y uno de los más disputados por los candidatos de ambos partidos. Desde Phoenix, Luis Mejid nos cuenta cómo va la contienda en Arizona. Aunque no lo parezca, este es un campo de batalla. En menos de tres meses, Arizona, junto con un puñado de estados, determinarán el futuro del Congreso. Para ganar aquí hace falta el voto hispano. Y grupos comunitarios salen a golpear puertas animándolos a registrarse y votar. Los partidos están preocupados por los candidatos. Y nosotros queremos más que nada darle ese poder político a nuestra comunidad. Mark Kelly sabe que los arizonenses trabajan duro. Los demócratas quieren que ese poder político hispano les permita reelegir al senador Mark Kelly. Pero algunos nuevos votantes tienen una idea diferente. Porque el republicano ve más por el país que los demócratas. Para que los demócratas retengan el control del Senado, tienen que ganar estados como Arizona. Y para lograrlo necesitan seguir recibiendo el fuerte apoyo del voto hispano, que aquí es crucial. Pero hay indicios de que a nivel nacional ese apoyo no es tan sólido como antes. Y eso podría llegar a cambiar el cálculo en noviembre. Encuentas recientes revelan que la ventaja que los demócratas tienen sobre los republicanos con los votantes hispanos cayó de 16% a 12% entre marzo y junio. Erika Andiola, dreamer y activista, cree que los demócratas no le están dando a los hispanos la atención que se merecen. No se ha invertido en la comunidad latina. No hay un entendimiento del partido sobre realmente quién es nuestra comunidad. Entender la comunidad latina. Pero los demócratas dicen no haberse olvidado de los hispanos. La presidenta del partido lo tiene muy claro. Hemos estado en nuestras comunidades no dos meses antes de las elecciones, pero desde el año pasado con nuestras campañas de organizadores que han estado trabajando. Potencialmente unos 650 mil hispanos podrían salir a votar aquí en noviembre. El número sería el más alto en la historia para una elección congresional. Muchos todavía lo están pensando. En Phoenix, Arizona, Luis Mejid, Univisión.